Una bachata bonita, porque también se bailan las bachatas aquí en este lugar. Un, dos, tres, y... Vamos a bailar una bachata, venga. El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando Yo no te olvido todavía, ¿quién te dijo esa vez? De todo un poco. Sabes que yo no te olvido. Está bailando en Santa Lapa, güey. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar, yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué, porque no me llamas, es que no me extrañas. Dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. Son dos pasitos pa' ya y dos pa' acá, compadre. Que no me llamas, es que no me extrañas, bebé. Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como a mis amigos. En la calle no le hago coro. Yo llego volando a un destino de moro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. O esa cadera y tu cuerpo devoro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y me coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Una bachata. Dime por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé. Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía. Solo queda tu recuerdo pa' robarme noche y día. Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía. Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería. Dime ya por qué. Bonito, bonito. ¿Por qué te fuiste, dímelo, bebé? Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. Gracias, se llevaron a mi carnalito, bebé. Santa Gloria, ¿con quién siempre, con el burro, bebé? Que no me extrañas, bebé. Dime por qué. Camilo. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Bachata, bachata. Bachatú, bachatú. ¡Aplausos, bebé!